para el presidente municipal del partido demócrata institucional isidro martínez el presupuesto del 2019 que aprobará la cámara de diputados en la próxima semana traerá muchos problemas para el país pero imagínate si el presupuesto del año que viene tiene un sobre giro de más de 5 mil millones de dólares es decir que es como tú en tu casa hace un presupuesto y ya tú sabes que te va a ganar en el año 120 mil pesos y ya tú estipulaste que va a gastar 200 mil o sea el gobierno tiene tendrá de ingresos unos 500 mil millones de pesos del producto interno bruto y tendrá deuda que sobrepasarán los 5 o 6 mil millones de dólares encima de 50 mil millones de dólares que el país tiene recuerde que este año 2018 la deuda con la banca internacional del país aumentó en 10 dígitos si estamos en 40 un tipo y estamos en 51 por ciento eso quiere decir que de cada 100 pesos que entran al país que entran al gobierno el estado tiene que pagar 51 de cada 100 pues para el año que viene el estado tendrá que pagar más de 51 por ciento y lo que está estipulado los órganos internacionales es que un estado llegue hasta pagar lo que es el 36 por ciento del producto interno bruto pero cuando un estado está pagando por encima del 51 por ciento del producto interno bruto de su presupuesto estamos hablando de un estado quebrado es un estado que está totalmente quebrado por eso el gobierno no puede pagarle a la corporación con recursos propios no puede construir un proyecto con recursos propios no puede hacer una carretera con recursos propios no no puede ni pintar los elevados con recursos propios no tiene su noticiero regional proviso polanco